El próximo 18 de marzo se celebrará en Guadalajara el Día de la Poesía. Los colegios les hemos propuesto que preparen este día de una forma especial y entonces, otros años, por ejemplo, les hemos invitado a llenar las plazas de versos en las aceras. Este año lo hemos cambiado por algo que hemos llamado versos al aire y lo que les hemos propuesto es que los niños y las niñas escriban o bien un poema propio o bien esa poesía que más les ha impactado, que más les ha gustado, por la razón que sea, que la escriban en una hoja y que cuando vengan hacia la Plaza Mayor para la celebración que vamos a hacer pasen por alguna de las otras plazas de la ciudad, como puede ser el Jardinillo, Santo Domingo o la Plaza del Palacio del Infantado. Y allí lo que haremos será colgar todos esos poemas que se los van a ofrecer de forma gratuita a los ciudadanos para que se los lleven a su casa y puedan disfrutar de la poesía. Ese día habrá actividades en diversos sitios de la ciudad. Va a estar a Moramar Danza en el Jardinillo, con sus alumnos y alumnas, haciendo un flashmob de danza. A las cinco y media, Cáritas de Guadalajara, su acción poético-pictórica va a tener lugar también a continuación, en el Jardinillo. Va a haber un recital en el Museo Sobrino del Taller de Poesía, Fernando Borlán. A las seis, Guadacoge, Abriendo Fronteras y Cantares por la Poesía, han preparado poemas que van a decir desde el zaguán del Palacio del Infantado. Participarán 18 centros educativos y 16 colectivos para que la poesía tome las calles. Poner en valor el poder de esta expresión artística, de esta expresión cultural, la poesía. En algunos casos siempre se ha vinculado un arte minoritario, pero no podemos desdañar desde luego su poder de transmitir emociones, su facilidad para hacer pedagogía y alcanzar a distintos públicos y además su capacidad de reivindicación muy importante y de canalización de la libertad de expresión de muchos y de muchas autores y autoras. Nos permite promover la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral de los recitales poéticos, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación, que nos permita mostrar que es una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores. La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra. Aprovechando el Día de la Poesía, desde el Ayuntamiento se quiere destacar la importancia de tener una biblioteca más en la ciudad. El Ayuntamiento de Guadalajara va en serio en tener una red de bibliotecas en la ciudad de Guadalajara, municipales, somos la única capital de provincia que no tiene una biblioteca pública y este año vamos a empezar por la sala de lectura José Antonio Suárez de Puga, que esperamos que a lo largo del año pueda integrarse en la red de bibliotecas de Castilla y La Mancha. La poesía saldrá a la calle y llenará de emoción y sentimiento todos los rincones de Guadalajara. Gracias.